Vamos a comenzar esta intervención oyendo al protagonista de esta tarde, de alguna forma, que es el Padre Mariano Gazpio. O mejor, Dios Nuestro Señor, que realizó en él obras grandes. Y por eso he querido comenzar esta intervención con dos frases del Padre Mariano Gazpio. Muy agradecidos debemos estar a la bondad de Dios Nuestro Señor, que todo lo dispone con suma suavidad, según nuestras fuerzas, y saca de todo lo que sucede por aquí, gloria, santidad y gozo para sus siervos y elegidos. Son palabras del Padre Mariano Gazpio en una carta escrita en Cueite o Sánquiu, que llaman ahora, el día 10 de noviembre al prior provincial Santos Bermejo. Nuestro provincial, en el año 1951, estaba angustiado por la situación que vivían nuestros misioneros en China, en aquel año 1951. Los misioneros habían sido despojados de todo y destinados, los últimos que quedaban, a vivir en una cuadra de animales. A vivir allí, encerrados, en arresco domiciliario. Y allí pronunció el Padre Mariano Gazpio esas palabras que tenéis escritas, pues en este folio que creo que se han repartido. Solo un santo es capaz de decir eso, y de decirlo sinceramente. Escribir una biografía es una tarea semejante a construir una casa, y una casa de piedra. Es preciso descubrir las piedras, acarrearlas, pulirlas, ordenarlas y colocarlas ordenadamente. Uno sabe cuándo comienza a construir la casa, pero no sabe cuándo la acabará, ni siquiera si será capaz de acabarla, como dijo Jesús. Comenzó a edificar y no pudo terminar. Como es sabido, una casa no la construye uno solo. Un libro tampoco lo escribe uno solo, sino que intervienen también otras personas. En este sentido, quiero ante todo agradecer de corazón a todos los que han hecho humanamente posible la publicación de este libro. En primer lugar, al padre Ángel Martínez Cuesta, maestro y amigo que ha revisado el libro, ha redactado un bello, autorizado y honroso prólogo. Al padre Gabriel Robles, que también lo ha revisado, al padre José Manuel Romero, que con su brillante tesis doctoral todavía inédita, me ha ayudado a contextualizar la actividad misionera del padre Mariano Gazpio. A los archiveros, archivo de la Archervoano, archivo de la Congregación de Religiosos, de propaganda FIDE, etc. Mi agradecimiento especial al padre Rafael Mediavilla, que esa es la razón por la que ha presentado. Él ha cuidado con gran esmero la publicación del libro. Él también lo ha leído y ha contado con otros que lo han revisado. Muchas gracias en este sentido a la Comisión de Publicaciones de la Provincia de San Nicolás, y algunos otros que han colaborado con ella, como por ejemplo, Juan Manuel Torrecillas, que lo he visto por aquí, Francisco Santamaría, el autor de la portada, Santiago Vellido, que ni siquiera lo conozco, pero él la ha hecho y creo que con acierto. Voy a hablar un poco del proceso de elaboración, que quizá es lo que más puede ayudar a la comprensión del resultado final, del libro que acaba de salir. Desde que se abrió el proceso, el año 2000, pues me interesé por la vida del padre Mariano Gazpio y comencé a recopilar datos. Dos años después, a los superiores se les ocurrió nombrarme párroco, nunca había sido párroco. Entonces tuve que dejar al margen la biografía del padre Gazpio y fue un parón muy largo, un parón de 11 años, nada menos. Al menos lo que había redactado para el año 2002 sirvió para la pequeña biografía preceptiva de la Posicio que fue publicada en el año 2008, pero luego siguió un parón, repito, hasta el año 2010, que el entonces provincial de San Nicolás, Francisco Javier Jiménez García Villoslada, me pidió que escribiera la vida del padre Gazpio. La idea me agradó, pero no era fácil de compatibilizar con la tarea que acababa de emprender, de reordenar el archivo general. Y por eso, pues con el visto bueno del prior general Miguel Miró, quedamos en ir de una en una. Y cuando acabé de reordenar el archivo, pues me dediqué a esto, a la biografía. Redacté una amplia semblanza que fue presentada el 28 y 29 de marzo del 2014 con ocasión del traslado de los restos del padre Gazpio a la iglesia conventual de Marcilla. Después hubo otro parón, pero tengo que ser breve. Y reanudé el estudio, pues a finales del 2014. Y es entonces cuando intenté acabar de recoger toda la documentación. En este sentido, solicité permiso a la Santa Sede para consultar la documentación posterior al año 1939. Saben que el archivo secreto vaticano es consultable únicamente hasta esa fecha. Pero a las personas que están en proceso de canonización, se les suele permitir, pues que los agiógrafos puedan consultar documentación posterior a esa fecha. Yo la solicité y la Secretaría de Estado me concedió el permiso el 12 de enero de 2015, pero con una condición, que debía ponerme en contacto episcolar con el prefecto del archivo secreto vaticano y con los secretarios generales de los diferentes archivos de la Santa Sede. Y así lo hice. Inmediatamente, pues escribí cartas y el primero en responderme fue Monseñor Sergio Pagano. El prefecto, Monseñor Pagano es el prefecto del archivo vaticano, y él me respondió, esto es importante, las fechas, la cronología y la geografía son los dos ojos de la historia. También para esto es muy importante. Me respondió el 6 de julio de 2015, cuando el archivo secreto vaticano estaba cerrado y no podía consultarlo hasta octubre de ese año. Y en carta me decía que había numeroso material sobre la misión de Kuwait en el archivo de la Anunciatura de China, que se trataba de una conspicua molde documental. Yo estaba entusiasmado, pero tuve que esperar hasta esa fecha para empezar la investigación. Y fue una fortuna, una riqueza enorme encontré allí. Además, se portó exquisitamente Monseñor Pagano porque me permitió obtener la reproducción digital de esa mole ingente. El mismo trato exquisito me dio Monseñor Luis María Acuña, archivero del archivo de Propaganda FIDE o de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, que se llama Ahora. Cuando ya tenía acabada la biografía, pues fue un encuentro casual. Me pidió un hermano, René Palinauan, que le acompañara al archivo de los jesuitas. Y yo fui allí y una vez que lo presenté, lo introduje, pues me encontré casualmente, providencialmente, con el postulador de los jesuitas. Y le comenté cómo llevaba la biografía y él me dio un primer aviso. Me dijo que no podía citar la copia pública del proceso ni la posición. Y me sugirió que lo consultara con el relator general de la Congregación para las Causas de los Santos. Fui inmediatamente, porque estaba muy cerca y con tan buena suerte que lo encontré y me recibió. Y me confirmó lo mismo. Con lo cual, todo el trabajo que tenía hecho, pues no lo podía publicar. Después de tanto estudio, tanto trabajo, no lo podía publicar. ¿Qué hacer en aquella tesitura? Como no lo podía publicar, preferí seguir la vía más segura para no dañar a la causa. Y la vía más segura era coger las tijeras y cortar todas las menciones que eran muchas de los testigos que habían declarado en el proceso. Cuando lean el capítulo 9, algunos rasgos de su personalidad y de su espiritualidad. Se ha quedado solamente el tronco, queda el fruto, que son las declaraciones de los testigos. Bien, en resumen, después de un largo proceso, de un largo embarazo, pues hubo un parto gozoso de dos gemelas. La gemela mayor, que permanece, es la biografía mayor, que permanece inédita. Hasta que no sean beatificados, no se puede publicar. Y la gemela menor, la biografía menor, es la que ahora acaba de salir, que se está, pues, recortada. A lo largo de la elaboración de esta biografía, he visto cómo iban esfumándose dificultades que parecían invencibles. Tengo para mí que la superación de estas dificultades ha sido un milagro del Padre Gaspio y prueba de que Dios quiere dar a conocer su vida ejemplar. Voy a intentar presentar algunos momenticos de la vida del Padre Gaspio en China. El 20 de mayo de 1938, los japoneses cumplieron su amenaza. A primera hora de la tarde, nueve aviones comenzaron a arrojar bombas sobre la ciudad de Kuwait, o Sankyo. El Padre Gaspio contó su momentico al director de la revista misionera Todos Misioneros. Dice así, Al percibir el sonido tan espantoso de las explosiones, notar que una densa nube cubría toda propiedad, oír un continuo estrépito de ventanas, puertas y cristales que daban la sensación de que la casa se venía abajo. Creí que la muerte nos visitaba. Fue todo cosa de un momento, un momentico, pues. Cuando comprendimos que la tormenta se había alejado, todos salimos de nuestros escondites en busca del hermano a quien suponíamos herido. Mas la misericordia de Dios nos cubrió con su manto, no permitiendo que nadie de cuanto nos encontrábamos dentro de la propiedad de la misión católica, sufriéramos el menor daño corporal. Huespedes singulares en la Casa Central. De junio de 1949 a diciembre del año siguiente, la misión, la Casa Central de la Misión, de Sankiu, pues recibió una serie de huéspedes, todos comunistas, militares, funcionarios, maestros, jóvenes y veteranos comunistas y otros grupos que tenían allí pues sus cursillos de adoctrinamiento maoísta. Con cierta ironía, el padre Gazpio contaba al prior provincial que los reyes magos les habían traído un aguinaldo inesperado en 1950. Dice así, el día 4 de enero nuestros amigos engalanaron los altares con cortinas y banderas de China y de Rusia. Pusieron en las paredes de la iglesia sus grandes letreros en cintas de tela con grandes retratos de los dos jefes de esta nación, señor Mao y señor Chu. Así trataba el padre Gazpio con este respeto, señor Mao y señor Chu. Tres grandes letreros en la fachada de la iglesia y el día 5 dieron comienzo a una serie de conferencias en la iglesia con unos 300 asistentes a quienes querían honrar por sus méritos adquiridos en esta zona. No obstante, el padre Gazpio pues los disculpaba y decía que esta actitud se debía a la ignorancia. Ignorando nuestro culto y la reverencia que nosotros profesamos a tan santa obra, debemos compadecernos de su situación moral y pedir por ellos que también son criaturas de Dios y pueden conseguir el día de mañana la gracia de ser santos hijos de Dios. Y en mayo de ese mismo año 1950 se hospedó en la Casa Central un grupo de unas 250 afiliadas al Partido Comunista. Una invasión de mujeres en la Casa Central. y allí tenían sus sesiones o reuniones en la Iglesia sus charlas etc. Pues bien, también el padre Gazpio cuenta este momentico al provincial y le dice así para los encargados de estas ceremonias no dice nada la diferencia de creencias ni de clases y aquí me tiene viviendo de misionero en el segundo piso solito entre tantísimas criaturas de un mismo padre celestial. La Constitución y el derecho canónico me dispensará de tanta impropiedad inesperada en vista de nuestra labor interior y de nuestro fin sobrenatural. Como tenemos tan buenos amigos por estas tierras hoy día nos hacen estas gracias y nos prodigan estas libertades. No se extrañe de estas cositas propias de los tiempos. La gracia de Dios siempre se manifiesta pronta y a su modo aunque aparezca otra cosa al exterior. Arresto domiciliario. Del 21 de noviembre hasta su expulsión los últimos misioneros extranjeros que vivían en China los cuatro últimos pues vivieron arrestados en un edificio ruinoso que había sido molino y antigua cuadra de animales. Allí no podían salir vivían pues encerrados Monseñor Quintanilla el último obispo Lorenzo Peña el padre Gazpio y el padre Colomo. Pues bien el 20 de diciembre de 1951 Gazpio le escribía al provincial aunque no salimos a la calle para nada no por eso estamos tristes ni nos falta el apetito gozamos de buena salud no nos falta nada de lo necesario gracias a la bondad de Dios nuestro Señor tenemos comida vestido libros y gente buena que nos aprecia y nos ama en el Señor vea si es felicidad en estos tiempos tan difíciles para mucha gente de esta tierra tener lo que nosotros tenemos bien tengo que abreviar porque veo que tocan ya misa voy a pasar a brevemente algunas anécdotas en primer lugar el paso de la frontera de Dancharinea o Urgaz después de 12 años en la misión de Coite o Sankiu y 15 viviendo en el extranjero por orden y gracia de los superiores dice Gazpio pues tuvo las primeras vacaciones primeras y únicas en su vida bien llevó a dos seminaristas dos coristas que decimos entre nosotros chinos a estudiar a Roma y de allí se fue de vacaciones a España pero fue de vacaciones cuando comenzaba la guerra civil española cuando estaba en lo más crudo y entró en la frontera fue en tren pero entró por Dancharinea o Urgaz en el norte de Navarra justamente el 9 de noviembre de 1936 él iba pues vestido de paisano con su larga barba y su aire místico el caso es que él comentaba a sus compañeros decía que gente más lista me han conocido que era sacerdote y comentaba a su compañero Luis Aguirre no la iban a conocer con aquel ambiente era obvio que era sacerdote pero lo que no descubrieron ni los aduaneros ni los aduaneros ni sospechó el mismo Aguirre con todo lo agudo que era fue lo que llevaba el padre Mariano Gaspio en la maleta eso lo dejo para que lo lean lo que llevaba en la maleta el colchón de arena en mayo de 1938 como comentaba antes los japoneses bombardearon la ciudad de Coite y bombardearon nuestra misión y dejaron pues la casa arruinada y la casa que teníamos la escuela de catequistas en Chuzzi muy cerca pues la dejaron arruinada y el padre Gaspio pues fue en cuanto se serenó un poco se serenó el ambiente fue pues para rehacer reconstruir la misión y fue pobremente llevó una olla prestada un colchón de paja y una sobrecama prestada al tiempo tuvo que ir a sustituirle en Chuzzi otro misionero el padre Jesús Solabre y cuando fue a la cama hombre que colchón tan duro y descubrió que era de arena colchón de arena se ve que el colchón prestado lo tuvo que devolver y se quedó con el colchón de arena allí dormía el padre Gaspio y por último el valor de un padre nuestro el momento más difícil desde el punto de vista económico fue para los misioneros nuestros la segunda guerra mundial porque quedaron completamente aislados y vivieron en la miseria bien tanto es así que en cierta ocasión el padre Gaspio hacía de vicario episcopal porque el obispo estaba afuera y hacía también de económico y fueron a pedirle dinero Arturo Quintanilla y Luis Aguirre porque no tenían nada no tenían ni para comer Quintanilla pues enseguida vio que el padre Gaspio pobre de él tampoco tenía nada para darles y se retiró pero Gaspio mejor dicho Aguirre insistió y se entabló un diálogo interesante entre Aguirre y Gaspio Aguirre insistía yo no tengo nada de dinero no tengo nada para comer ni para vestir no tengo ni calcetines me muero de frío y de hambre y en esas Gaspio le dice no te sabes el padre nuestro hombre como no me lo veas a ver a ver dígalo y empieza empieza Aguirre el padre nuestro que estás en el cielo el pan nuestro de cada día danosle hoy párese párese ahí le dice Gaspio párese ahí si con eso con eso comeré yo y se fue desanimado también Aguirre porque pensaba que que no tenía nada para darle y tenía poca confianza en el padre nuestro y por la tarde le llama el padre Gaspio a la habitación Aguirre y le dice ¿se acuerda de ese padre nuestro que hemos rezado? sí, sí me acuerdo bien pues mire un buen hombre ha venido poco después y me ha dado 30.000 pesos chinos tenga 15 y por qué no me da los 30 pues porque el padre nuestro lo hemos rezado entre los dos como dice el padre Ángel Martínez Cuesta el padre Gaspio es un digno representante de la tradición recoleta que se ha distinguido de ordinario por el amor al silencio y a la sencillez por la humildad y la fidelidad a los deberes comunitarios y pastorales Gaspio es una perla preciosa incrustada en el corazón del carisma agustino recoleto del que muestra con claridad meridiana su belleza y unidad el padre el padre Gaspio fue un gran orante un siervo bueno y fiel un verdadero agustino recoleto que se distinguió por su acentrado amor a Dios y a los hermanos por su fidelidad y su humildad el padre Gaspio fue una bendición para la orden de agustinos recoletos y para la iglesia estoy seguro que desde el cielo continuará siéndolo y que intercederá por todos nosotros muchas gracias